Me gustó en ti, oh Cristo mi Señor, para confirmar tu victoria Qué bueno es mirar atrás y descubrir que existe plena diferencia antes y después de ti No es posible mudar ante todo lo que has hecho en mí Yo solo puedo pregonar cuán preciosas son tus obras No es posible mudar ante tu misericordia Mis labios solo pueden confirmar tu Señor igual en mí Mi amor hacia ti, las ganas que hoy hay de vivir Y no es posible mudar ante tu misericordia Y tu perdón que he unido a tu amor me hicieron nueva, Señor Me gustó en ti, oh Cristo mi Señor, para confirmar tu victoria Qué bueno es mirar atrás y descubrir que existe plena diferencia antes y después de ti No es posible mudar ante todo lo que has hecho en mí Yo solo puedo pregonar cuán preciosas son tus obras No es posible mudar ante tu misericordia Mis labios solo pueden confirmar tu Señor igual en mí Mi amor hacia ti, mi amor hacia ti, las ganas que hoy hay de vivir Pues es posible mudar ante tu misericordia Y tu perdón que he unido a tu amor me hicieron nueva, Señor Para cantarte a ti, mi Dios Y para amarte por siempre, oh Dios